José Luis López, el turronero muy amigo de Bertín Osborne y Gabriela Guillem, ha querido desmentir con buen sentido el humor que haya enseñado fotos por WhatsApp del hijo de Gabriela a Bertín Osborne. No, no tengo, no tengo, es verdad, ha dicho la verdad, no tengo WhatsApp. Mira, 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 mira el teléfono, ¿lo ves? ¿Cómo voy a tener WhatsApp? Pero sí que le has llegado a enseñar fotos a Bertín. No, 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 porque no tengo WhatsApp, no tengo WhatsApp. El mismo asegura que cree que al final se llegará a un acuerdo y se podrán reconciliar de la mejor manera. Totalmente, totalmente, compleja, compleja, pero al final se llegará a un acuerdo, seguro. Sin duda alguna el turronero está siendo uno de los artífices para que acerquen posturas.